Tras el anuncio el pasado lunes por parte de las autoridades locales de que se había logrado la gestión a favor de rehabilitar el acceso por las vías del ferrocarril para todos estos choferes con Sentry, se iniciaron los trabajos y fue el martes 13 cuando este fue abierto al público. Si bien se acondicionó de manera utilizable esta vía alterna en primera instancia, no se ha señalizado en el sitio que el acceso se encuentra funcional, además de que metros al norte, un tramo considerable de la división no ha sido colocado. Esto ha ocasionado que los conductores que buscan internarse por esta línea rápida hagan fila por dos sitios diferentes, que convergen en una intersección a la altura de un conocido banco por la calle Plutarco Ligas Calles que conduce a los Estados Unidos, lo que en palabras de algunos de los usuarios generó un caos. El problema que en este momento podría decirse es de carácter de civilidad, de no ser atendido y en vista del aumento de cruces internacionales para las próximas fechas significaría un número mayor de malentendidos entre los que utilizan las dos líneas. Al documentar el incidente en el sitio, los conductores manifestaron que en una situación debe de tomarse en consideración por parte de las autoridades en el orden vial, ya que de continuar esta falta de acotamiento expreso por parte de los encargados locales, esto puede aumentar los niveles de estrés y molestia de los usuarios que si entren dentro de su derecho el que se delimite la zona de manera óptima. De acuerdo al informe oficial, esta ruta alterna se encontrará habilitada hasta el próximo 15 de enero del 2023, en prevención de lo que será un esperado aumento en los tiempos de espera con la llegada del flujo local de vehículos que realiza compras en los Estados Unidos, así como los visitantes de otras partes del estado de Sonora y norte de Sinaloa, además del tradicional regreso de los paisanos a sus lugares de origen. Más noticias, Daniel Torres.